El atrio de San Francisco, leyenda ecuatoriana. Hay una tradición popular y nebulosa acerca de cómo se construyó el atrio del templo de San Francisco de Quito. Elevado como 3 metros del nivel de la plaza, de piedra maravillosamente acomodada, es una joya y un encanto. La obra es casi sobrehumana, de ahí que la fantasía popular haya dispuesto alrededor de la edificación de este milagro una leyenda bella y rara, que bien se acomoda al espíritu fantaseador de los quiteños. Lentos corrían los tiempos del colineaje, un indígena llamado Cantuña, impulsado quizá por la sede de oro o el ansia de la grandeza, acometió singular locura de firmar solemne compromiso para construir el atrio grandioso. Expiraba ya el plazo y la obra estaba a la mitad. Con el esfuerzo humano era imposible acabar la fábrica en el tiempo sobrante. Loco de dolor, consumido por la fiebre y los temores, Cantuña se desesperaba. Faltaban 18 horas para vencer el terro. Los sueños de dicha de grandeza que alimentaban al pobre indígena se iban abajo ante la realidad terrible. Pronto debería estar sumido a las tinieblas de una cárcel, con el sarcasmo de la gente encima. Moría la tarde en un crepúsculo de fuego. Las campanas de las escasas iglesias llamaban con sonoridad a la oración de la tarde. Desiertas iban quedando las calles tortuosas sin empedrar. Creía distinguir una voz misteriosa que le exhortaba a implorar remedio a Dios. Y así lo hizo. Conforme iban saliendo de su boca palabras de oración, un bálsamo inefable de consuelo parecía descender sobre él. Acababa la plegaria, Cantuña se dirigía a San Francisco. Secreta esperanza le decía que el Señor había atendido su ruego, mandando que la obra se concluyera. Por el ángulo de la plaza, envuelto en amplia capa, apareció Cantuña. Sus ojos creyeron deslumbrar obreros divinos que daban la última mano al atrio gigantesco. Palpitó su corazón de gozo, y la oración de gracia brotó ferviente de su pecho, y vio la luz, mucha luz. Pero la visión alegre se esfumaba. El regreso a la realidad fue rápido. El regreso a la realidad fue rápido. Se había engañado. La ira salió de su corazón, y la blasfemia vibró por el espacio. Pero, ¿qué era aquello? Otra vez se engañaba. De entre los nacimientos de piedra, salió un personaje misterioso, envuelto en manta roja. Su rostro estaba negro, sudoroso. Sonrisa enigmática se dibujaba en la enorme boca. Calzaba botas retorcidas, y también rojas. Poco a poco, el fantasma se acercaba al estupefacto indígena. Cantuña le dijo, sé cuál es tu dolor, sé que mañana serás desgraciado y maldito, pero yo puedo consolarte en tu aflicción. Antes de que asome el alba, el atrio estará concluido. Tú, en cambio, firmarás este contrato. Soy Luzbel y quiero tu alma. ¿Aceptas? Sí, dijo Cantuña, acepto. Pero si al rejear el alba, antes de que se extinga el sonido de la última campanada del Ave María, no está concluido el atrio. Si falta una piedra que colocar, una sola, óyelo bien, el contrato será nulo. Hecho. Firma el documento, contestó el demonio. Y poco después, azorado y maldito, volvía el triste Cantuña a su vivienda. Lágrimas abundantes corrían por el rostro bronceado del indígena. Ferviente imploró al cielo perdón por su culpa y remedio para su alma. Ya al siguiente día, cuando empezaba a romper el alba, Cantuña se dirigía presuroso a San Francisco. La obra estaba al concluirse. Millones de diablillos cruzaban como lengua de fuego por el espacio, atareados con la construcción del atrio, que majestuosamente se alzaba. Y el alma, el pobre alma del indígena, estaba ya perdida. Una oración, la última y la penitencia salió de sus labios. Luzbel reía. Pero el día asomaba. Un pálido color violeta empezó a cubrir el firmamento. Tornaban a cantar los gallos. El sol se desperazaba. El indio afligido contemplaba el espectáculo. El atrio estaba al acabar de concluirse. Luzbel reía. Lentas, graves y consoladoras sonaron las campanadas. Heraldos de la aurora. Victoria, rugió Luzbel. Victoria, exclamó el criollo. Falta una piedra. En efecto, un bloque. Una sola faltaba aún. El alma de Cantuña se había salvado. Satanás maldeciendo se hundió en los infiernos con sus secuaces. El alma del atristado indio estaba libre. Y como evocación predigiosa se creó esta leyenda. Si te gustó, compártela y suscríbete. Date una vuelta por mi canal para que veas mis otros videos. Mi nombre es Freddy. Que pasen una buena noche. Noby está aquí. Que pasen una apañina. Sonia light. Sonia light. Sonia light. ¿Qué pasa? live en el área. Sonia light. Suena April. Escreíble. Entonces, el alma de el alma. Light.